Me fui a pescar una tarde con una negra bonita y no encontré que pescar pero si una canoita la que lanzamos al agua con toda celeridad y el barquito se movía de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá Ese barco pequeñito no tiene vela ni nada está pintado de oscuro con la guilla en la mitad y hay que ver como nos lleva con toda celeridad porque no mueve la negra de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá Aunque no existe corriente navegamos mar adentro porque lo mueve la negra a punta de sentimiento y hay que ver como nos lleva con toda celeridad porque lo mueve la negra de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá me fui a pescar una tarde con una negra bonita y no encontré que pescar pero si una canoita la que lanzamos al agua con toda celeridad y el barquito se movía de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá ese barco pequeñito no tiene venas ni nada y de allá pa acá y de allá pa acá y de aquí pa y hay que ver como nos lleva con toda celeridad porque no mueve la negra de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá aunque no existe corriente navegamos mar adentro porque lo mueve la negra a punta de sentimiento y hay que ver como nos lleva con toda celeridad porque lo mueve la negra de aquí pa allá y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá y de aquí pa y de allá pa acá